En ese partido le sirvió para tomar muchas decisiones finales. Fue un golpe en la cadera, en el diaca, que me impidió seguir en el partido. Un golpe muy fuerte que no lo había sentido nunca y creo que no podía seguir. Estuve hoy haciendo rehabilitación con Sisto y creo que en tres o cuatro días ya estaré bien. Aún tengo dolor, aún siento dolor, pero yo creo que en tres o cuatro días ya estaré bien. Tenemos un margen de mejora y bueno, creo que contra México e Inglaterra vamos a tener dos buenos rivales para poder medirnos y llegar a un buen nivel al Mundial. Un grupo difícil, este es un Mundial, todos los equipos son difíciles. Yo creo que Ecuador está a la altura, estamos mentalizados en hacer un buen Mundial. Creo que lo importante es tener las cosas claras, ganar el primer partido y ya creo que ganando el primer partido del grupo ya se nos va a abrir la puerta.